...que también están colaborando mucho. Bueno, creo que es momento de disfrutar el partido. Bueno, muchas gracias, Ronnie. Que salga todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Seguimos ahora con Juan Pablo. Nos han... nos estamos acomodando. El partido acaba de empezar exactamente en este minuto. Tengan paciencia que nos estamos acomodando. Acá va a comenzar el partido. Trata de abrir el juego a los torbos. Buena presión de Liceo. Y los primeros minutos, obviamente, son minutos difíciles. En el conocimiento de estos dos equipos se conocen muchísimo. Pero esta primera parte del partido es... ...viéndose un poquito, viendo por dónde empezar. A ver si los tácticos que uno trae del camarín, a ver si lo puede planar en la cancha. Ahora viene un momento lindo, porque viene un line-up a favor de los tornos. En las 25 yardas de Liceo. Vamos a esperar a ver qué pasa. El club... El club... El Liceo está... El equipo se está manteniendo más o menos, salvo algunos jugadores. Algunos se están recuperando. ¿Qué sabes de eso, Juan Piz? Mirá, la verdad que el equipo se ha mantenido bastante durante la parte de la primera ronda. Acaba de recuperar un par de lesionados. Y algunos chicos estaban con algunas impulsiones. Así que el equipo está completo. Y por parte de la gente de Los Tordos, por lo que vemos hay algunas caras nuevas. Algunos winners. Con el resto de la gente, por lo que se ve, es el equipo bastante completo lo tienen. Sí, obviamente. Todo, todo. Hay mucha gente joven. Principalmente los Baxter, todos los que siempre fueron muy abuelosos. Muy jóvenes. Bueno, y veo jugadores que, bueno, en Molina lo veo con pelo gris. Sí, sí, sí. Ah, les quiero un rochete. Claro. ¿Qué te parece? Sí, sí. Sería como un rochete nuestro. Sí, efectivamente. Pero es un pelo, yo no creo que sea por los 18 años. No, no creo que sea por el partido. Sí, sí. Que obviamente el partido está en un penal previo. Bueno, está como empezando con ese interesante partido. Todavía estamos 0 a 0. No hay cambios. El partido se juega en la mitad de la cancha. Todavía está un poco trabado. Y bueno, calculo que en algún momento cuando alguno de los dos se empieza a cansarse un poquito, obviamente va a haber un poquito más de espacio para... Para... Para salir del juego afuera. En estos momentos, bueno... La Videla ahora trae la pelota con un penal. No sé muy bien lo que cobró. No estamos todavía. No estamos muy luchos. No estamos muy luchos. Pero bueno, de a poquito nos vamos a ir a... Bueno, estamos acá. Tenemos el juego muy cerca de este lado. Va a tirar el line. Va a tirar el line Willy Moyano, que acaba de ser reciente padre. Uno de los primeros padres del plantel. ¡Epa! Así que, con el comentario, ¿no? Un dato de color para el plantel. Y dice, quizás esa criatura traiga suerte. Venga, con un traje bajo el brazo. Bueno, mirá. Ahí, galgando un poco de abrir un poco el juego para afuera. Los Cuerdos acaba de robar una pelota muy interesante. Nos sacaron el capuchón. Gracias. Nos sacaron. La gente de la producción está muy atenta. Aparentemente no estaba saliendo bien el sonido. Se está jugando ahí, en los 5 o 10 metros del in-gold de Liceo. La presión es muy grande. Me parece que la pelota la recuperó Liceo. Seguramente esto va a salir en medio de los crowns. Linares, con una patada, seguramente hace ahora un poquito de ganar algunos metros para acomodarse bien. Se acomodan los forwards. Y esto es muy bueno siempre cuando no pierden la pelota. Está clarísimo. No es buen juego. Bueno, sí, sí, por lo que se ve ahora Javi Linares abre con Agu de María, que tiró una patada a la mitad de la cancha. Y bueno, ahí se viene la contra por parte de los Toros con Mati de Paolis, que se va a dar punta. Pero sí, el juego sigue en campo de Liceo. Bastante trabado y cerrado el partido por ahora. Pero bueno, típico de todos los comienzos. Un poco de prolijidades y me imagino cierto nerviosismo también por parte de los jugadores hasta que un poco del partido se abra. Sí, ahí va. De nuevo hiciste los toros por el medio. Manda los jugadores fuertes adelante para tratar un poco de romper y de conseguir espacios. Hacen algunas espaldas. Ahí los toros un poco encuentran lugar y esto me parece que... Fá forward, sí. Fá forward, sí. Fá forward, ahí un crown. Y tenía ventaja, tenía ventaja la gente de los toros. Me parece que esto es un penal previamente. Así es. Hay un penal por offside. Fá forward con la ventaja, pero fue forward pass y vuelve a la situación anterior. Un penal que me parece que es factible de palos, me parece. Así es. Aprovechamos el momento también para agradecer a los sponsors. Aprovechación, salud, materiales Urquiza, Chocolesa, Farma Total, Alan El, Assistant El, Canterbury. Que bueno, los sponsors, gracias a Eddo, el club puede estar como está, ¿no? Así que la parte que, como decía Ronnie Toffi más recién, este club se está agrandando. Y la Inter, obviamente, está muy bueno que venga muchísima gente a jugar el club. Muchos chicos, una cantidad de chicos los sábados, efectivamente, con este palestro nuevo de hacer la cancha de hockey nueva acá arriba, para ganar un público para el oeste. Y tengo entendido, no quiero decir nada, pero me parece que en breve va a haber muy buenas noticias desde el punto de vista institucional en el club. Hay algo, algo que dando vuelta, no me animo a decirlo porque creo que todavía no está cerrado. Pero me parece que hay muy buenas novedades en cuanto a la parte edilicia en la materia de esta institución. Y ahora me generaste tan intriga a mí, Juan, porque yo no estoy tan al tanto. Bueno, ahora mientras esperamos, ¿quién patea es? Pedro Lertura, el número 10. Pedro Lertura, batea los palos. Se cayó un poquito el viento, por suerte, así que, nada, sigue el partido 0 a 0 y va a salir Liceo desde salida 22. Pero bueno, la verdad que me dejaste medio intrigado con ese comentario de la parte edilicia. ¿Se podrá tirar una pistita, algo? Un algo. Sí, sí, dame un poquito de tiempo, que atrevido. Se llevó un broco muy interesante. Prácticamente atrás de la mitad de la cancha y Videla aprovecha para sacar la pelota que no lo logra. La pelota sigue en poder de los tordos, aparentemente pisó. Estamos viendo, a ver si estamos viendo un avión. Hace mucho que no veíamos un avión. Exactamente, exactamente. Y creo que es de Aerolingua, ¿traerá vacunas? Sí, acá, obviamente, en la cancha esta siempre veíamos pasar los aviones que venían. La verdad que hacían tanto. Y después que no veíamos un avión. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque ha venido mucha gente, siempre respetando todo el tema de barbijo. Pero bueno, obviamente la gente que ha podido entrar, que no es total, es una reducción de gente. Bueno, seguimos con Liceo. Liceo está tratando, se juega en la mitad de la cancha y hay un, me parece un Nocón. Sí, Nocón, Liceo que es la primera vez en lo que va del partido, que llevamos aproximadamente 10 minutos. Para que acabe de haber un invitado sorpresa de honor. Sí, sí, sí. Qué bueno que llegó porque se me estaban acabando los comentarios. Necesitaba, necesitaba un arroba auxilio. Bueno, enseguida va a venir con nosotros acá el Pato Grau que ha venido a tomarse un cafecito arriba con nosotros. Y bueno, va a hacer algún aporte seguramente. Bueno, ha habido hoy un lesionado, así que hay tiempo para tomar un respiro. ¿Se está poniendo medio fresco acá arriba con el cero? Sí, sí, sí. ¿O la temperatura no está jugando una mala pasada? No, lo que pasa es que nos han puesto acá, la producción nos puso acá en esta torre tan hermosa, sobre todo muy de arriba. Estamos al lado del cámaro. Al lado del cielo. Claro, pero hay un vientito, hay un vientito que recién ayudó a Liceo en la patada de alerta. Pero hay un vientito acá arriba que está bastante, bastante fresco. Pero guay. Para que le pregunto a la producción si está Pato listo. En este momento hay un jugador leccionado de los Tordos. Lo está atendiendo al profesional médico. Lo que me ve para recuperar, no me parece nada grave. Vamos por acá en los partidos, ¿sabes? Estábamos hablando recién con Pontis y yo tenía una pregunta para hacerle a lo mejor vos, Pán, que la podés ver. Este torneo es ir y vuelta y nada más. Exactamente. En este torneo no hay playoff, son dos rondas, el equipo que tenga más puntos aquí es el campeón. ¿Y qué pasa si hay dos equipos que tienen el mismo puntaje para un partido final? Depende en realidad, no le digo mucho el reglamento, pero depende en realidad. Si se han ganado de locales, o sea, el partido entre ellos, y si no creo que irían a un partido definitivo. Claro, y ojo que este partido es importante porque Liceo viene invicto, Tordos es el equipo que viene atrás. Bueno, entonces ahora estamos iniciando la segunda ronda, ¿no? Este es el primer partido de la segunda Rueda, ¿no? Exactamente, el primer partido de la segunda ronda y como vos decís, la verdad que son los dos equipos que van punteros, con muy poca diferencia de puntos en comparación del resto de los otros equipos. Y sí, yo creo que de acá el equipo que gane hoy ya se encara como para quedarse el primero y el resto del torneo. Sí, 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 efectivamente, bueno, y seguramente ahora Lertora va a intentar una patada larga para tratar de ir a jugar, y él a la toma muy bien, y patea, pero se va fuera de las 22 horas, así que el line es ahí donde patea bien. Bueno, obviamente no hay novedades, el partido sigue trabado, sigue medio embarrado, y es que está trabado y es difícil ver todavía qué es lo que está proponiendo, que quiere proponer cada equipo. Yo creo que los tordos, a pesar de tener back siempre que ha tenido, está como insistiendo un poquitito por el costado de las formaciones, el CEO por ahora está un poco a la defensiva, y bueno, ahora vamos a ver un poco esta posibilidad que tienen los tordos de tratar de hacer un poco las cosas por afuera, y ahí está avanzando, pudieron comparar un poquito la línea de ventajas, se están acomodando, el CEO trata de organizar la defensa, los tordos juegan muy bien por afuera, hay un rack, me da la impresión de que, me pareció ver a un, sí, efectivamente, el lado y ventaja para los tordos, tienen un poder delicioso, había caído del otro lado de la formación, sigue con ventaja los tordos, va a tratar de aprovecharla, juega la pelota para afuera, la defensa de Liceo si bien está firme, pero bueno, los tordos juegan con esa ventaja, está jugando poquitos metros del gol, está prácticamente muy trabado ahí, muy pegadito en el ángulo, y los tordos seguramente van a intentar seguir un poquito por ahí, por los forwards, hacer una serie de continuados, y efectivamente, igual try, try de los tordos, primer try del partido, como veníamos diciendo, ahí pegadito, los forwards de los tordos siguen ahí pegadito, y bueno, lo lograron, estaban jugando con ventaja, y acaban de romper del 0 a 0, aquí en la cancha de Liceo, los tordos hacen su primer try, esto está 5 a 0, vamos a esperar la conversión. Sí, la verdad que el equipo de Liceo todavía no ha podido tener mucha obtención, se ha dedicado prácticamente los primeros 10, 12 minutos que van del partido a defender, y los tordos ha propuesto un poquito más, por ahora con un juego de backs y de forwards, ha propuesto un poco más del equipo de los tordos, y nada, veremos a ver si Liceo por lo menos puede proponer el juego del campo rival, y hacerse un poquito más de la pelota, ahora hemos visto que hemos defendido bastante, y nada, los tordos la verdad que cuando se larga a jugar, si le das espacio y tiempo, es un equipo peligroso, así que veremos a ver cómo se desenvuelve el resto del partido. Sí, yo recuerdo perfectamente el partido anterior en la cancha de los tordos, que lo vi, y fue exactamente al revés. ¿Tenía este relato? No, todavía no estaba contratado por la prevención, pero efectivamente el primer partido fue al revés, un poco me acuerdo que Liceo fue el que propuso los primeros 15 minutos, tuvo una buena diferencia a favor de Liceo, y después convirtió a Lerthoran, 7-0, 7-0 a favor de los tordos, y bueno, vamos a ver ahora si Liceo se despierta un poquito, si empieza a hacer algo, porque hasta ahora, me parece, estamos en una posición defensiva, obviamente, esto fue un buen accionar del equipo de los tordos, sin duda, pero bueno, muy fácil, vamos a ver ahora que Demaria seguramente va a salir, la pelota va al fondo, la pelota va al fondo, la toma pompis, parece que es, una pelota corta, la pelota corta, pero, pareció que esto fue en alguien, no, 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 el line es para Liceo, ahora si, vamos a ver, Liceo tiene acá, para que de esa posición fija, una posibilidad, más o menos, intentar algo, vamos a ver si el line, lo puede ser para jugar afuera, o seguir trabajando con el forward por ahí, pero bueno, vamos a ver, bueno, es el line corto, actualmente, no puedo desartender, pero, aparentemente, por los pibes, al tiempo ver acá, que ha sido el pibes, no pasó a las 5 de alas, pero eso fue el pibes a favor de los torres, van a proceder a los despejos, seguramente, por parte de Pedro Lertora, que se está perfilando para tirar una bomba a cargar, me ha agarrado una lástima, porque Liceo se había logrado posicionar en el campo rival, bueno, veremos que sale de este contraataque, por parte de Tomei Videla, una muy buena presión por parte de los tordos, un poco que se hace desprolija, Liceo cuenta con ventaja, con Pony Manresa, buena limpieza del track por parte de Liceo, y a ver ahora le puedo desplegar, sigue la ventaja, calculo, efectivamente, como decía Juanjo, el equipo ahora de Liceo, tiene un pibes a favor, ¿Vos Juanjo qué pedirías en esa situación? ¿Palos? Ah, sí, yo ahí palo, ¿Y le pegas vos o no? Ah, no sea a favor, probablemente sí también, hay que pedirle postes, por parte de Liceo, que lo va a afectuar Tomei Videla, ¿Quién no le invitó de Chile? Así que, ¿Quién no le invitó de Chile? Hay que ver, hay que ver, ha llegado, ha llegado un relator que, un compatriota, un compatriota, que me han dicho que, viene de TV Chile, viene de TV Chile, de relatar Católica contra Colo Colo, así que, bueno, aquí me acaban de sumer el nombre, se llama Francisco, Francisco Sepúlveda, acá lo tenemos con nosotros, Francisco, un gusto recibirte, bueno, un orgullo para mí, estar aquí unos minutos, partir contigo, un minuto, yo que tiene, ahora no quiero hablar, porque el señor Videla, está por pegar una patada, ¿Puedo seguir el plato? Sí, sí, por favor, la verdad que, es justo para decir, bueno, la verdad que el club, el concepto está aquí, con ustedes, el club de liceo, y el club de liceo, y el club de liceo, y la de la conducción, y espero verlos pronto, y felicitarlos por el club, y qué linda tarde, en serio, muchas gracias, yo ya mañana estoy volviendo a TV, así que, queriendo, gran viaje a todos. Bueno, gracias a Francisco, Juanco, la verdad que, Francisco, es un gran regator de fútbol chileno, en el comentario. Exactamente, Francisco, ahora está, ahora está venido con su familia, de vacaciones, y, sí, sí, pasó la luna, el único que pudo pasar, bueno, hizo, 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 no, hizo cuarentena 15 días, exactamente, en el hotel, en el hotel, en el hotel libertador, y, efectivamente está acá, y está acá con nosotros, la verdad que, bueno, agradecemos, nos vamos a poner un poquito un partido nuevo, volvamos al partido, en el partido 53 igual, recién Tomi Viela, convertió la patada, 7-3, 7-3, perdón, 7-3, incisivo, sigue Liceo hacia adelante, la verdad que está bien entonado el equipo, ahí va con Arlarito, la defensa está bien sobre la línea, la gente está pidiendo, pero la verdad que, desde acá arriba se ve perfecto, que están, abajo en el último pie, Sigue Liceo hacia el lado, por parte de Liceo, con Manresa a la cabeza, ahí va Roxette Molina, que va a ver, vamos a ver, esperemos a ver cómo va por la punta, ahí está Chiquito Castro, que tiene velocidad, internacional, te iba a decir, la velocidad de Chiquito Castro, que tiene velocidad de win, pero bueno, ahí sigue, todavía tenemos la posición, es difícil, los todos están haciendo una muy buena defensa, oiga, abriste, abrí la cancha, abrí la cancha, abrí la cancha, abrí la cancha, el árbitro está dando la ventaja, y eso está tratando de aprovechar ahora, fue uno, y efectivamente, el penal, el penal, uno a las cinco, Juanjo, vos tenés, cabrón de la limiaría, a ver si te puedo ver, el cabrón de todo, No quieren ver cómo era la primera posición ¿Se la van a jugar? ¿Se la van a jugar? Oh, Dima, estaré puntual ¿Cuál hizo un poco atrás? ¿Line? ¿Line Mall ? ¿Line Mall? Pero bueno, ahora van directamente a la Mall a ver si tú te can pones Que can't go ¡ivos! ¡a dedicado a nuestro compañero de Canadá! Vamos a ver si el tigre es todo el mundo es que, por ir adelante está muy bien en el calle, es como muy difícil y muy decartante. Sí, sí, la verdad es que es abandono, que los chicos se vienen un poquito para todos, que se empiezan a ofrecer ese juego cerrado, que es más que nada un quiebre. Vuelve el árbitro al penal, está nombrado un jugador de los toros donde pase el señor de la primera tarjeta del partido. Sí, lo que pasa es que, es lo que hablamos de ahí, cuando pasa que el presidente Gómez va a hacer las dificultades de finales, que salen, 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 un metrito, medio metrito que está allá adelante para tratar de guardar la defensa. En este momento creo que Pilar, ¿que Pilar no da golpes sociales? Sí, 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 Pilar. Bueno, ojo que ahora, ahora sí, Pilar, ahora puede ser. Pilar, efectivamente, tiene que pilar a reemplazar sí o sí, o no. Sí, 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 está bien muy fuerte. Si se pide el Pilar, tiene que entrar un Pilar a reemplazar el proceso. Ahora, salen, ahora sí. ¿Por qué no se pide el Pilar? Sí, es muy importante. Si no, entonces, le pide el Pilar. Sí, es muy importante. Se ha metido un bar que se esconde, se ha metido en el centro de la policía. Por ahí que bueno, no sé. ¡Derecho! 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 Se torna abajo. En ese momento, cuando falla el frío y el equipo hace un gran árbol, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí están viendo los jugadores. Palos. Ah, sorprendido. Ah, sorprendido. ¿Quién va? ¿Correa al Dano? Va a estar, va a estar Correa al Dano y la verdad que tiene, tiene un pie bastante fuerte para las distanzas largas. Ya, si quieres, si quieres, si quieres, tengo fe, tengo fe. Bueno, vamos a ver. Yo, lo veo, eh, a mi me goza. Si, lo veo atribuido, pero bueno, es una obra, yo lo he visto patear de lejos y andamos bien. Si, 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 la verdad que hay cosas así. Y el Gustavo Correa del Dano y el Luis, ¿no? Si, si, si. Con un forward que no, no pateaba bien. No, no, no. No era su fuerte. No era su fuerte. No, no, no. el tema de la distancia se viene a una gran distancia el tema más que nada es la dirección porque uno por ahí le quiere dar una fuerza enorme y claro, por ahí le quiere dar la generación de fuerza y dirección como es sencillo si, no sé si bueno, sí va, el plano fuerza tiene parece que llega Bueno, me parece que sí, es el doctor. Monti que va a tocar de ahí, con más de un poquito, que es el otro de los más agresos que suje. La pelota va allá afuera y así se ve un de los que respira el equipo de la forma. Gracias. Pero bueno, vamos a ver porque ahora hay un plan. No sé, no estuve atento, no sé si ya estábamos en estado de un cuarto de los tornos. Sí, yo creo que está adentro, sí, sí, ya está adentro, tengo 15 contados. Juanjo está contó 15, entonces ya es bastante garantía. Buena obtención de un parque del Liceo que avanza con el MOR. Siguen avanzando los garanteros con Alvarito Llanarte. Ahí Javi Liner lo llama para hacer otra cedula de ataque. Juli Molina. Y sí, se produce un no-con que acá la verdad que lo lo vimos, es muy finito. Pero bueno, va a ser Scrum para los tornos. Creo que es la última jugada del primer tiempo. Sí, las charlas no son nada, pero... Está en proyección, está por cumplir, está por terminar. Estamos prácticamente el tiempo cumplido. Qué bueno sería ganar este programa, ¿no? Sí, sí. Mar, estamos, ¿no? Un minuto. Queda un minuto. Queda un minuto. Y se ve el show del entretiempo, ¿eh? Sí. Sí. Bien, Liceo que fue para adelante. Sé que no... Aparte... El chile no se escuchó. Liceo, la escutarra no suena porque se sigue jugando. Ni que... ...que pasa el mismo. Creo que por lo que ha presentado Liceo, que intenta volver a resolver el tiempo, no creo... ...que la saquen jugando. Por lo que van a tratar de cuidarla. El ángel, la fútbol... ...que se la tumba a seguir ahí pegado. Y tratar, me parece, debajo del final. Pero... ...que metimos... ...un punto. ¡Vamos! La recuperó, la recuperó. ... lo menos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sí, sí, efectivamente, va a ser Tommy Vidal el que ejecute esa patada. En general, tengo que recordarlo en el patear siempre delantear acá, he echado de patadas muy, muy largas. Como vimos recién, una lástima que perdió el palo. Pero bueno, como para cerrar este primer tiempo, la verdad que nos sentía excelente los tres tantitos más, como para irnos un poco más tranquilos al entretiempo. Ahí se está perfilando Tommy Vidal para ejecutar la patada. Y bueno, una vez que ejecuten la patada, el partido se mira. Vamos a ir al entretiempo. A ver, vamos a ver. Vamos a la carrera. Vamos a ir al entretiempo, estamos en 10-9 a favor de los tordos. 10-9 a favor de los tordos, exactamente. El marcador indica los cerros. Yo me lo mando. ¿Qué es esto? ¡Caché! Vamos, caché. Ahí les voy a comprar, ahí les voy a comprar. Acordate, de frente. Muy bien. Comenzó el segundo tiempo. El partido está a 10-9 a favor de los tordos. Vamos a tratar de corregir algunos pequeños errores técnicos. Y es un tiempo que nos complicaron. Y gracias a todos. El director genial que nos hizo una corrección. Y espero que ahora se pueda escuchar un poquito mejor. Bien, bueno, este... Hay un line de defensa de los tordos. Está tratando de ver... Avanza. Esto se comenzaba con RAC. Y efectivamente hay un penal. Que no, aparentemente algo que no vimos. Será Gassel. Exactamente a la misma manera de que Gassel. Sí, sí. Lo general son... Son reglas esas de line balls. Que son muy difíciles de percibir desde afuera de la cancha. La verdad que... Muchas veces con el tumulto de jugadores. Lo único que la puedes dejar a ver es el árbitro. Que siempre tiene la razón, ¿no? Por supuesto. Y afuera de la cancha, la verdad que... Y más desde acá donde estamos nosotros. De la cumbre, como lo dijiste recién. Este... Este... Es un poco más difícil de observarlas. Se reanuda el juego con un scrounge a favor de los tordos dentro de sus 22 yards. Vamos a ver si... Seguramente van a dar una puntada para después despejar de forma más cómoda. Este... Bueno. Vamos a ver cómo... Cómo se desenvuelven. Y ver el fondo del Iseo. Efectivamente... Ahí Ponti está preparando los forward para seguramente... Va a ser él el quien va a patear. Tiene una pelota muy alta... A donde recibe Guillem que juega con Videla. Cuando Videla decide poner una bomba a cargar... Y presionar. Recibe muy bien con elnung de los tordos, la verdad. Que fue con el de Paolis... y va a ser el traigo número 14 de los tordos cuando se va a ser el partido para el partido de los tordos sueletano y esto sigue siendo y esto sigue siendo los pequeños errores quizás que no hay que ir a las pelotas también ya no pueden hacer lo que estaban ayer Me acuerdo que sabré perfectamente que se nos va a descargar y no presionar muy bien porque se viene de atrás, son atrevidos los baños, son jóvenes y efectivamente ahora el estado de la segunda y se nos va a dar 5 puntos más y vamos a ver si se convierte. 15-9 sería el parcial, esperamos la patada de Héctor, la patada de Héctor a ver si suma 2 puntos. Bueno, maldazo, agua fría, apenas empezó, frío, o sea, estamos hablando, estamos acá en la cumbre a unos 1600 metros de altura, frío acá arriba en el punto más alto del Liceo, estamos muy altos y efectivamente la vista de acá es hermosa, vamos a ver si no, efectivamente es una fría fresca que es muy divertida. Bueno, ahí vamos, bueno, vamos a ver si le puede hacer reacción acá y si de alguna manera funciona, a tratar de acercarnos un poco de marcador y ahí va Lertor va a pegarle, ¿no? Sí, 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 va Pedrito Lertor a ver de ejecutar la patada, ahí está tomando carrera, vamos a ver, la lección media cerrada, pero no, dentro de 17-9 a favor de los tordos, la verdad que impecable para empezar en el segundo tiempo por parte de todos y para el segundo, no sería la mejor, pero bueno, vamos a esperar la lección de Liceo. Seguramente ahora vamos a proponer un juego un poco más dinámico y ver cómo presionamos esta salida. Vamos, vamos, Chino, vamos, Chino, dale. Sí, 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 sí. La pelota la toma, pero no va a tratar de decidir un poco más en los metros, ya está fuera de la pintura larga, por lo tanto, va a estar obligado a dejar la pelota adentro y la pelota se corta. Sí, también, sí, sí, sí. y ver cómo puede armarse ahora muy bueno en comporte de los sordos efectivamente, a ver si no importa la nueva defensa eso lo que pudiera va a venir a la otra la defensa está bien armada ahora sí, todo bien todo lo que hiciste ahora me parece que sí lo que hago es una posición está bien parado con el campo de la gente ya tiene ventaja la gente los sordos la gente la gente la gente todo bien fácil el fútbol está bien la gente la gente la patada no hay ningún tipo de la patada la patada la patada la patada Me pedo disculpas, pero lo que pasa es que está demorando mucho en llegar la bebida, por parte en la producción, entonces estar en la cumbre, obviamente, se hace muy difícil tratar así. Pero como les decía, el pueblo empezó un poco más activo y se hizo muy bien parado en defensa, pero sintiendo ciertas infracciones que provoca que el pueblo juegue permanentemente en campo de liceo. Y bueno, ahí se va a proceder a tirar el line y a ver qué proponen. Tiro, yo aprobado un drop, bien tapado, la izquierda la vuelve a tomar, pero por la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No me pareció que quedaba bien parado, pero hay que parar, especialmente. Me pareció que venga a dormir en el lugar del liceo, pero ahora todo está con el equipo para comparar la pelota y hay pena a favor del liceo. Seguro, se me ha dado un respiro, seguramente... ¿Seguramente, seguro? Bien. No, aquí en Corri Pachuelas, desde acá arriba se ve bien porque está, Pachuelas... Ah, tomó, lo hizo la victoria rápido de la patada, conseguió que el vile estaba de noche. Un atrevimiento de darle unos tres dedos. Sí, sí, es clásico en Tommy Vigela, ya patada de tres dedos, que aunque... El estilo de Juárez Hernández, ¿te acuerdas? Sí, era de 70 años, no recuerdo. Que pateaba de tres dedos desde el momento que tomaba una bomba hacia afuera. Sí, la verdad que esta vez la hizo bien. Esta vez salió bien. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora si Liceo puede un poquito agarrar un poco la vista de este partido, a través de esta condición fija. Se sale limpia, ahora va bien, va a intentar un molde, efectivamente. La bonita la hecha, y ahora se va a intentar un poco en el auto de la mano de la mano de la mano. Wally, el movimiento de la mano de la mano de la mano de la mano comenta. ¡Bravo! 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 Un venido jugador de Liceo muy... ¡Bravo! Muy de defensa... ¡Bravo! Yo creí que iban a seguir un poco... ¡Vamos a traerla! ¡Vamos a traerla! Dale, dale! ¡Dale! No fue Trollico que estaría volgando y cuando estaba volgando obviamente me da la oportunidad de hacer la competición en el partido. ¡Suscríbete! La defensa parece que es un nojón. No, el árbitro no ha hecho el control. ¡No está licitado! ¡Anda atrás, Licha! ¡Anda atrás, Licha! Bolivia, ¿no? Sí, Bolivia. ¡Venga, Bolivia! ¡Venga, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, vamos! Ahí va, los todos se organizan atrás. Lucha contra el ataque. Está muy bien armado. El área que siente la defensa del deseo. La recuperó, la recuperó. La recuperó. ¡Vamos, Bolivia! 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 Viseo llega a duras penas a las 20 dólares del equipo rival, del Toro. Y por algún motivo, alguna atracción, algo, falta de paciencia, comete ese tipo de errores, que es lo que le atracción. que es lo que le atracar a todo para volver otra vez, y volver a atacar, y volver a atacar. Y así se está desarrollando hace muy tiempo. El partido, ¿cómo es? El partido que, por ahora, me parece que le queda más cómodo el tordo para Viseo. Viseo, cuando tiene la pelota, algo que dice que no lo está aprovechando bien, o no está haciendo el juego que venía haciendo habitualmente, pero se lo está impidiendo con la presión, y para que se lo hace más, si se siente cómodo, no está cómodo, no está abriéndose, no se está desarrollando el juego de Viseo. Bueno, ahora, este, pilota torcida, así que tiene opción de un equipo de Viseo, para ver si Viseo ha elegido el Crown o Line, me da la impresión que eligió Line, que eligió el Crown. Si se produjo un cambio. Si, a ver, entró... Acaba de entrar Karim Balmaceda, salió el barito de Guillem, y pasa Javi Lerares de Wynn. Quedamos con dos meses adentro de la cancha, cosa de que cualquier oportunidad que tengamos para jugar la pelota, estemos en posición cualquiera de los dos. Y yo creo que ahí, los entrenadores están apostando un poquito más a la dinámica, ¿no? Por parte de Liceo. Y bueno, Alvarito Villal, que jugó un gran partido, se va a descansar. Efectivamente, ahí vamos al fondo, la pelota va al fondo. Está bien ubicado el fullback. Le queda... Le ha metido tres dedos, y la pelota sale. Bueno, vamos a ver si ahora, de alguna manera, Liceo efectivamente. Ha pasado a Javi Lerares de Wynn. Y bueno, vamos a ver. Pero este cambio lo veo que se está repitiendo todos los partidos, ¿no? Sí, sí. La verdad que el cambio de... Sí, el cambio... Sí, sí. Lo que pasa es que Javi Lerares es una muy buena alternativa como Wynn. Y Karim Balmaceda está al mismo nivel que Javi Lerares de Metro. Entonces, este es un muy buen nivel y pasa a estar Javi Lerares de Wynn, que es una potencia que la verdad que es para aprovecharlo, ¿no? Bueno, ahí va, ahí va Liceo. Vamos a ver si trata de hacer... Ahí hacemos una jugada relativamente ordenada. Y la pelota salió al lado. Line para Liceo. Line para Liceo, sí. Line para Liceo. Bueno, line exactamente del otro lado. No ha habido avances. La defensa está bien marcada. Yo creo que intentó ir Liceo con una jugada armada, una situación fija. Eso fue el movimiento de back. Tuvo una buena intención, pero efectivamente lo todo está bien plantado. La defensa está muy bien organizada. Y este tipo de jugadas no se produce en una décima de segundo, una diferencia. No progresa. Y bueno, efectivamente se produce en un line del otro lado. La pelota está... Corcida. Bueno, estos son los errores que hay que tratar de mejorar porque... Si no, esto no mejora. Ahora tenemos un crown. Decide el crown. Y vamos a ver si... Se está haciendo otra vez lento. No hay ritmo. Y, insisto, este tipo de juego. Este tipo de... El tipo de cortado. En este momento le está favoreciendo a los tornos. Me da la impresión que Liceo, como pasó en sus 15 minutos del primer tiempo, que con buen ritmo, creo que mostró lo mejor de Liceo en este partido. Y, efectivamente, esta traba, todas estas cosas están... Están... Digamos, alenteciendo el partido. Bueno, va a haber un crown nuevamente. Seguramente ahí... No sé si lo he dicho. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que el partido... A ver, también hay que entender un poco que cuando las cosas no te empiezan a salir, los jugadores empiezan a encontrar cierta impotencia. Y, bueno, es lo que se produce algún que otro empujón, pero nada grave. Y se reanuda ahora el juego con el crown. Pero tal como decís vos, Juanjo, creo que Liceo mostró lo mejor del equipo durante 15 minutos, durante el primer tiempo. Y ahora está buscando de nuevo hacer pie. Creo que le falta un poquito más de paciencia y de conservar un poco más la pelota. Por ahí, pelota que tenemos, nos prendemos. Y el tordo, la verdad, que lo está aprovechando muy, pero muy bien. Este... Ahí va Tommy Viela, con una pelota a cargar. Chocan los dos en el aire, pero la recupera Tommy. Y, bueno, está muy bien patada que los Rumi Molina. La gente grita, pero la Rumi no sé, ¿no? No sé, no sé, no. Me parece que no ha oído nada. Sigue todo correcto. Ahí fue una patada para el win, pero me parece que están bien ubicados los win, los tres divisores de los tordos. Creo que la pelota... Me parece que se cayó algún jugador del otro lado. Y, efectivamente... Me parece que la jugada de la región no pasó nada. Se saltaron los dos, chocaron arriba, cayeron, y la pelota se la encontró Tommy. Que me parece que no llevo la posibilidad, pero no hubo ninguna falta. Bueno, pelota a los postes. Vamos a ver si se acerca un poquito el liceo con esta patada. Seguramente va a partir a Tommy Viela. Y, en estos momentos estamos 17-9, ¿no? Sí, sí. 17-9. Viene bien. Mejoradora tres puntos. Sería bueno convertir este penal. A ver si de alguna manera nos acercamos y a ver si se viene un cambio en el liceo. ¿Puede ser? Sí. Puede ser, puede ser. Ahí lo estamos viendo a Tony Zabaleta, que está hablando con Fahel Maldonado, el entrenador de tres cuartos de la primera del club. Seguramente irá por alguna apertura. Me ponen la apertura, perdón, por la Uve María o por alguno de los centros. Habrá que ver ahí qué decían y, bueno, finirá cuando ingrese. Ahí está Tommy Viela tomando carrera y haciendo sus movimientos previos. Sí, sí, sí. A la patada, característicos de él. A ver si mete. Sí. Sí, sí. Mete, mete. El partido está 17-12, ¿verdad? Efectivamente, 17-12. Y, bueno, nada. Bueno, ahora se pone nito. Bueno, vamos a ver la salida de los tordos, si la sabe a prioritar el liceo. ¿Cuánto vamos? Veinte minutos. Veinte minutos. Veinte minutos finales. Acá es donde se decide todo. La salida muy alta, muy buena. ¡Vamos! 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 La salida que tiene que presionar, porque sabemos que los tordos vienen detrás. Se siente cómodo con el contraataque. La pelota no fue, hace como pedida. La agarra correo a la llano, la pelota va para adelante. Se la va muy bien. Y ya de ahí, la pelota, el topo de esos tráigos de terminar en tráigos, tráigos. ¡Tráigos! 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 Un salida que se volvió. y acaba de entrar en ese puesto es el que marcaba otro de los palos por lo tanto tenemos prácticamente segura 17 iguales en este momento, ¿verdad? 2, 2, 5, 5 ahora 17 iguales, falta la patada de tome ¿verdad Juan, qué importante la percepción es en mitad de cancha uno a veces piensa, hablándole un poco a la gente, el rugby de los partidos uno piensa que la seguridad de cancha es algo simple, sencillo y lo que significa para el equipo tener una buena recepción de mitad de cancha un buen despeje, que fue lo que hizo Hugo de María puso la pelota en el mes, que no vean las rivales un mal despeje por parte de la gente en los toros que lo que les provocó que hizo un poco atar y que también fue muy similar al que hay que que los toros están en la primera parte de la partida pero las cosas siempre bien hechas la verdad que... acaba de patear tome de la vida porque fueron 19, 17 arriba Liceo y bueno, quedan 20 minutos por jugar sí, no, 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 falta mucho, falta mucho como sea, como sea, en el partido me parece que no hay un desgaste terrible me da la impresión de que los dos hay veces que uno, cuando se dan 15, 20 minutos uno se da cuenta de que estamos cansados de que las actividades derrotan muchas pero no hay tiempo como para que esto sea no hay tiempo como para que esto sea que la toma y la intenta seguramente va a ver, va a seguir un poquito con los fondos porque hay que ir a la pelota y el que está en el fondo ahí está, Demaría que toma la pelota decide abrirla y Demaría está en el fondo ojo que están jugando están siendo un poquito más atrevidos Hay un rack pero me parece que en esa formación la recuperó. Hablaba de Mariela que estaba al fondo. Están muy, muy, muy cómodos vienen los tornos. Me parece que la pelotación muy larga de Alejandro. Va a tener tiempo de edad, tranquilo de hacer el canto mark. Por lo tanto, tiene un circuito a favor. Sí, el partido por ahí, por lo general entra en esos baches, ¿no? Gracias. El partido por lo general entra en esos baches donde pasa con algo extremadamente prolijo a una salida un poco confusa. Si vos me preguntabas a mí, yo no hubiese insistido tanto en probar acá en el fondo sino que hubiese salido directo de primera, no probar tanto atrás. Pero bueno, es como decimos siempre, hay que estar en la cancha. Hay que ver qué es lo que ven los chicos desde abajo. Desde acá, desde la cumbre, con los 3 grados, a José López, a la situación térmica. Es otra cosa, ¿no? Sí, obviamente. Sí, uno acá lo ve muy bonito. Pero bueno, también hay una cosa importante. Tomó la pelota fue el Javi Linares. El Javi Linares que dio la impresión de que vio un espacio para tratar de meterse. Castro recuperó una pelota exquisita. 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 Ha vuelto Francisco. Sí, Francisco está vuelto por acá. Estamos tratando de costear algunos términos a Francisco. La pelota es de Liceo, está armada bien. Me da la impresión. Me da la impresión de que... ¿Qué te entró? Ahí entró el número 13, que bueno, ahora sí nos tenemos que ubicar. Esto sigue siendo patada al fondo y recuperación. Ahí viene Videla. La pelota tiene que correr al enano. Va a patear al fondo. ¡Ojo! 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 Me parece que sigue el juego. La pelota va a cargar. Hay tiempo. Videla tiene tiempo. Muy bien. Efectivamente. Ahí va. ¡Ojo! 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 Me parece que... ¡Ay, qué lástima! Me senté lástima, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! Pero esto está tan ruido, medio ruido. Pero parece que en este momento puede haber algo violado, pero... Bueno, como muy bien. Pero el movimiento... ¡Ojo! Ahora se está cumpliendo. ¡Ojo! Obviamente me da la impresión de que lo llevo... Está como despertándose un poquito. No, pero el doctor de cualquier momento se le hace medio error. Y... ¡Ojo! ¡Ojo! No va el decho. No va para el delirioamine a pezprís mismo. Que en el corte de los de la industria. Pero bueno. Efectivamente, bueno... ¡Ojo! Ahora vamos a que pasa aquí... Están respirando el defending. Lo va a desechar ese... Un poquito... Es un estreno a favor de los torres. Si no me equivoco... Obviamente los torres van a tratar de destacar. En la primera vez del campo rival... Y la pelota. Pizar... Después al 90 bye. Aquí siempre... Ganar a los metros. Y a través de esa y desde ahí... ...empezar a armar algo... para tener alguna posibilidad de jugar efectivamente no la pelota la juega en los bachs y los torres y ahí patea la pelota quedó adentro un deporte me parece que esta system se suena la pelota vea salido se tomó vuelve un tiempito asegúe que los juegos continúa Se trató de escaparse un poco, la verdad que bastante bien lo hizo, se produce un cambio, entra Fabio Piaggi y sale Juan Criache, hay un cambio en la primera línea, bueno ahí se nota un poco más desgaste en los forwards, la falta mucho más dinamito al juego suelto, así que bueno, queremos ver cómo nos va, ahora el partido ha entrado en una vorágine un poco desprolija, pero que se está por dar como para cualquiera de los dos equipos. Sí, efectivamente, ahí vamos, vemos que la distorsión de quien se han hecho, había ventaja, no sé si se ha entrado, pero no se ha entrado, no se ha entrado, no se ha entrado, si había ventaja, había ventaja, había ventaja de estordo, Está dando la resolución de un penal en distintas posiciones Por lo tanto, el capitán de los Toros seguramente va a elegir la posición más cómoda Más central Sí, más central Me da la impresión de que esto va a terminar en una opción de palos Esto va a pasar de mal tres puntos Que podría pasar un punto arriba Quedaría el partido 20-19 Exacto 20-19 Y estamos prácticamente faltando ¿Quedan cinco minutos? No, falta, falta No, está bien, está bien Estamos como en Tokio Como en los Juegos Olímpicos O sea, sí, acá Ya que este penal es muy importante para los Toros Y es lo que decía recién Bojón Parece que era momento como para poner más trenes Organizarse un poquito Salvar la pelota, poner la llave Y bueno, estamos ganando un partido que está muy cerrado Quizás lo ideal era ir a jugar al campo contrario Y tratar de presionar Que ellos salgan en forma de privilidad Pero bueno, la pelota va adentro La pelota va correctamente por el medio Y esto está 30-19 A favor de los Toros Falta, calculo, 15 minutos Más o menos No tenemos el reloj acá Pero por lo que me dice la proyección Es más o menos lo que falta, 15 minutos Es el otro, se encontró un cambio-cambio 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 Salió Cura En segunda línea de Liceo Y entró Bojón Borra Exactamente Es el chico el joven El Bo puede aportar algo más de él Pero lo he visto jugar Y es un muy buen jugador Seguramente tiene mucho futuro Sí, sí Carrito Bojón Borra Alias Torraco La verdad que es un chico muy joven Con mucho potencial físico Tiene un tamaño La verdad que es bastante grandote Y nada Recién está haciendo sus primeras experiencias En el campeón superior Y la verdad que ha andado muy bien Cada vez que participa Se nota Y creo que se da una especie de impactante Bueno, sí Bueno, usted me lo está avisando No lo tenía Pero bueno Este Claro, hay mucha Hay mucha La agilidad Los jugadores Liceo Se estaban quejando En ese En ese En ese rato Como que los torres No saca carga Ahí cambió Ahí cambió Claro Pasó algo En la marca El concepto lo tenía el árbitro Pero Se equivocó en la seña Que no utilizaron la pelota Claro Tienen un tiempo Para poder estar tanto tiempo Disponible Cuando el árbitro le dice Juegue Juegue No lo hacen Efectivamente El crown Y en este caso Había marcado al revés Pero bueno El cierto Era que efectivamente El crown Es a favor De decir Bueno Este 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 es crown El clave El crown El clave Muy interesante Que se levante bien Con ahí una jugada Armada El laboratorio La pelota Valguin Correallano Vamos a ver Si trata de mantenerse de pie Busca Trata de hacer unos metros más No se insiste con No se insiste con No llonarte Ahí pegadito Trata de ir ganando Un poquito Si, si ¿La perdimos? No La verdad que Hay ventaja Hay ventaja Hay ventaja Espero que A ver Vamos a ver Si la se puede aprovechar Esta ventaja Bueno Hubo intento Intentaron Un drop Pero bueno Ellos mismos Justamente sabían Que había ventaja Y efectivamente Ahora Me parece Que esto va a terminar En un pedido De los postes Para Tratar de pasar Al centro Vamos a ver Es algo Videla Si bien no es El lado favorable Pero bueno Dunculo que es una posición Este Para Videla Me parece que Bastante accesible Si, si Lo que no es accesible Es que se está escondiendo el sol Si Y bueno Estamos entrando En la etapa más fresca De la tarde Pero Si La verdad que Como decías vos Juanjo Ahí Tommy Está tomando un traguito De agua Para prepararse Para patear los palos Y vemos que el partido Está completamente De vuelta Está para cualquiera De los dos Creo que El que haga las cosas Un poquito más prolija Y las cosas Si te las haga bien Está para tolárselo Así que bueno Esperaremos ahora La patada de Tommy Y no sé si Se está preparando Otro cambio más Que lo veo ahí A Pablito Molina También Que está Para ingresar Y hay otro chico De los toros También Así que bueno Esperaremos La patada de Tommy Que está con los movimientos Previos A ejecutar La pelota fue afuera La lástima La pelota fue afuera Y bueno Se olvida de 22 Seguimos 19 17 19 No 20 19 20 19 Sigue arriba Los tordos Seguramente Va a buscar el fondo Así es Tommy Vincera Va a tomar la pelota Seguramente Esto termina En una patada A cargar Ahí baja Javier Linares Arriba 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 Me parece que sigue Un rocón Justamente Si lo vio así El árbitro Esto es un rocón A favor de los tordos Entra Molina Entra otro Molina Y sale Pablo Molina Entra Si entra Pablo Molina Pero quiero saber Quien sale Me parece que sale Álvaro Donarte Si efectivamente Álvaro Donarte Viene Viene de una Recuperándose De una lesión Seguramente Hay que aprovechar Un poco La recuperación Y seguramente No está Lo mejor Para jugar Todas las ochenta Nores Pero bueno Vamos a seguir Esperando Ya Juan Pillo Estamos Que lindo Estamos Cada vez Más pegaditos Dando calor Un poquito Porque está Fresco Acá arriba Viene 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 Que pase El partido Bueno Lo Tordo Sigue 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 Para adelante Sigue Con insistiendo Ahí la pelota Ahora Va a cargar Hay tiempo Pero bueno Vivela Va a tomar La pelota Y Linares Va a tratar De corregir Todo este lío Que hay acá En el fondo Tratará de ubicarse Un poco A ver si puede Reciparar El forward Sí Me da la impresión De que sí Que la pelota La va a sacar Karim Seguramente Va a buscar Algún Algún forward Alguien A ver No Liceo Entiendo Ahora Sí Ahora Sí No me gusta Esta pelota Sí Sí La verdad Que Tenemos Un doctor Que está Haciendo Un poco De campo Poniendo La pelota De campo Liceo Liceo Con la desesperación Seguir a buscar El partido Para saltar Los puntos Cometemos Ciertos Errores Entonces Este Nada Se produce Este escrabo La mitad El tiempo 22 metros Que Tengo que Tengo Dos francos De ataque Bastante Es bastante Peligroso Y más Con los Tres Cuartos Que hoy Tiene Los tordos Ahora Se produce Una pausa Que No sé Si hay algún Golpeado O algún Lesionado Pero Sí Tiene que Haber Algún Jugador De Los Tordos Lesionado Que No Voy a Al Se ha Perdido Se ha Perdido Bueno Ha Pasado Alguna vez Que Se Hara Presionado Algún Árbitro Pero No No Es El Caso Está Viendo Ahí Al Golpeado Los Tordos Se está recuperando Todo Trata De tomar Un Poco De Agua Obviamente Nosotros Acá Necesitamos Más Que Agua Necesitamos Un Tenebra Un Tenebra Algo Porque Está Muy Frío Quizás A lo mejor La producción Para la próxima Nos encuentre Un agua ardiente O Un Cuantró ¿Cómo Fue Un Cuantró Sí Muy Antiguo Lo Mío Pero Ahora Me Vendría Muy Bien Un Bailly Un Bailly Un Cuantró Porque Porque Yo Estoy Entendiendo Los pies No Lo Siento Bueno Se está Por Renovar El Partido Ahora Si Quedan Pocas Pocos Minutos Hay un Scraun A favor De Los Tornos En una posición Que desde el punto de vista Tráctico es muy bueno Para encarar Hay dos frentes de ataque Vamos a ver Se quedan los mordos Quedan seis minutos Seis minutos Quedan Como dice la producción Llego Trata de hacer fuerza Pero bueno Juegan por aquel lado Se van por la izquierda Y si Ahí está La defensa Se plantea bien Vamos a ver Ahí está De nuevo Los forwards Tratan de buscar Y tratar de romper Van a seguir Si Es clave No cometer infracciones No No Es clave El orden Es clave De que Ellos Comentan el error Que se ha quedado A los dos Y efectivamente También Hay la impresión De que Ahí Están Progresando Bueno Sigue el equipo Los Toros La profesión La sigue Metro a metro Metro a metro Tratando la defensa Del liceo Pero ahora Está bien ordenada Pero en cualquier momento Un poco que se la juega Al fondo Se ha quedado Se ha quedado Había ventaja Había ventaja La pelota La recuperó Linares Pero había ventaja Sí Cuando uno Cuando uno No se viene Como habíamos hablado En el tiempo Efectivamente Las posibilidades de final En esas ventas Son tan pequeñas Que efectivamente Por ahí Por ahí No las vemos De acá Pero el árbitro Está pegado Hay un pedido De palo Esto Para que la diferencia Sea De cuatro puntos El liceo Sí se va a ver Obligado a atacar La próxima pelota Porque el parácte No le va a alcanzar Así que bueno Vamos a ver Que posibilidades Aprovechamos en este momento Esta pausa Que se está tomando Pedro Lérdola También para darle Agradecimiento a la respuesta A la gente De forma total Alcantel Choclonesa Maternal Prevención Salud De Álamo Banco Patagoya Surfrance No se La verdad que La clínica Aeronómica También De mi amigo De mi amigo Silva De mi amigo Jotín Silva Que ha apoyado Un cariño grande A Joaquín Y también A la gente Imperial Que nos quedamos Nos pegando La marquita Salud No se que pasó Creo que la pagamos ¿No? Claro Pero en la producción No solamente Que anda corta De efectivo Si no tiene Manguea A los productores Efectivamente Hemos pagado Todo Bueno Igual Ertora Y sí Efectivamente Efectivamente Ahora sí Estamos en Me dio ¿No? 23 23 Ahora sí Esto invita A que Quiseo Salga Que va a tener En los últimos Cinco minutos De partidos Que van cuatro Unos Que van cuatro Que nos dice La producción Estos cuatro minutos Son claves Es muy clave La salida A ver Vamos a ver Si De María Logra Una salida Que me parece Que buena A ver si podemos Recuperarla Sí La recuperó Liceo ¿Todo? Así pasó Lo tengo Un premio De la gente El jugador Que fue a jugar A ver la pelota Arriba El tocó Para adelante Bueno no importa Pero ahora Bueno lo que pasa Es que ahora Tácticamente Claro Me calculo Que Los Tuerdos Va a tomar esta pelota Va a tratar De ir al fondo De mantenerla Que tiene una pelota Como delantero De ir avanzando Metro a metro Y en el momento Que él la estructura Considere un escenario Tiene Sonido al fondo Y ahí esperar Una buena presión Liceo Jugado con el pinto Jugado con el marcador Cometa algún error Y se venga de atrás En el fondo De salta Se venga de atrás Que seguramente Lo tiene que hacer Atreverse Y si tiene una marca Pueden sacar Ahí va Los Tuerdos Han jugado bien Esta formación De hoy ¡Vamos! 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 Los Tuerdos Ya que van a hacer eso Va a insistirlo a poquito Con su delantero Acá Este A la que va Efectivamente Van O sea Células Que tratan de De revisarlas Y ver Y ir para adelante Y llega Está bien con la defensa Pero No dejará de no cometer errores Eso Quizás decimos Segundo Para esperar Son claves Hay ventaja Hay mejor Violar ¿Ventaja de qué? Hay ventaja Es un lástima Así que estaba más o menos ordenado Eso va a terminar Pero realmente acuerda Así que hay ventaja Está cerrando ¡No! 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 ¡alet logos! ¡No! ¡Buenos! ¡Dios! a su vez que ha sufrido el golpe y ahí está rendiendo en medio. Ahí está viendo el árbitro, me imagino que va a ser el llamado de atención, no sé si habrá alguna tarjeta de promedio, pero bueno, tal como decías vos recién, se da la situación, donde Toro juega con una desesperación de Liceo, y sí, amarilla para Tommy Vellan, o sea que la última parte del partido la juega Liceo con uno menos, y el árbitro, la opción de penal cercano a las 22 horas nuestras, con la chicharra que acaba de sonar, así que, ahí está la gente pidiendo palos, está la gente pidiendo palos, claro, porque si Liceo pierde por 7 o más, no se acaba uno de los ofensivos, entonces ahora al estar 23-19, necesitamos 4 puntos, vamos Toro, acá va el partido también. No, bueno, lo que pasa es que también, la pelota va a los palos y rebota el deseo, tiene San Río y bueno, obviamente se pone en riesgo el partido, se pone en riesgo el partido, es muy fácil que un buen criterio decidieron. Bueno, efectivamente, se terminó el partido, ganaron los tordos, me parece que en un partido que no estuvo bueno, vamos a decir, no estuvo lindo, no estuvo lucido, pero bueno, vean que el tordo se lo prometió, se hacía más ordenado, aprovechó, metió los errores, y bueno, y se lleva, y esto hace que el campeonato se ponga interesante, quedan iguales, y bueno, todavía falta muchísimo, falta 4 fechas más, y bueno, próximo partido es Marista, Marista, la cancha de Marista, nos vemos ahí con Pablo, no sé si ya calculo que ya la altura, ya se ha mejor la altura que hay, pero bueno, agradecemos muchísimo a todos, espero que al menos hayan tratado de aquellos que lo vieron por streaming, que lo ven por su casa, por YouTube, por donde sea, bueno, y bueno, espero que por lo menos haya pasado un lindo momento, nosotros estamos un poco helados acá, y ahora nos iremos a bañar, con agua calentita, bueno, un abrazo Juanpi, muchas gracias a todos, saludos, y nos vemos la próxima semana, un abrazo. Bueno, un abrazo Juanpi, muchas gracias por todo, la verdad que fue algo muy divertido, saludos a Francisco, que fin de semana que viene tiene que estar de nuevo, y nada, gracias a todos por sintonizar el Klao TV, espero que anden bien, chau chau. ¿Qué talás? Impresionado, impresionado, aparte de la dinámica, ¿Cómo crees que vos vas a hacer para la llora de reyes? ¿Se la pasó a este? ¿Está al otro lado? ¿Y a tanto? La dinámica. Boludo, este habla, habla, no te deja calarse ahí. Una cañita ley. ¿El control la cañita ley? ¿Qué hermoso, tú estás haciendo? ¿La pasa? No, no, a mí me contaron. Sí, ahora... Gracias.